Tú eres mi amor, contigo plenamente quiero vivir, me mata lo que la gente diga de ti, yo lo sé, que te quiero, no te fuiste ayer, que me importa a mí, si en tu brazo yo, a mi día viví, yo no escucho los consejos que mis amigos me dan, me dan, me dan, para mí eres lo primero, tu pasado me da igual, que estás venando a tu querer, toda la vida quiero estar yo, antes que diga que vas a hacer, mi perdición, encadenado a tu querer, toda la vida quiero estar yo, encadenado por la cadena, en nuestro amor. Voy caminando por el mundo así, y me pregunto cómo puede ser, conozco a gente que no sabe querer, y a las personas que no saben amar, son caprichosas, no saben qué hacer, y poco a poco pierden la noción, de lo que vale la felicidad. Aunque te sobre enamoré, mi caprichosa no te aparte, siempre tendrá en la mente al hombre que supo darte, que no sé, no te aparte, no te aparte, no te aparte, no te aparte, no te aparte. Un mundo de felicidad. Un mundo de felicidad.